Hola a todos de nuevo, aquí estamos, hemos vuelto y lo hemos hecho para hablar de un juego a que yo le tengo muchísimo cariño. Ahora explicaremos por qué. Antes de nada, Asli escondida ahí. Hay que dar saludos. Tiene que dar saludos. Sí. Tengo que dar saludos a Carlos García, que dice que le hacía mucha ilusión que le saludáramos, y también a RafaMM89, que también lo mismo, le hacía mucha ilusión que le saludáramos. Sí, siempre nuestro vídeo, sobre todo en el Resident, le gusta mucho. Recordad que si queréis que os saludemos, no me lo digáis en los comentarios de los vídeos ni de eso. En todos los vídeos en la descripción pongo un enlace a un documento online donde podéis escribir el saludo que queréis que os dé y tal. Es lo único que miro cuando voy a saludar a la gente. Si me lo decís en los comentarios se me olvida, porque de un día para otro se me olvida que tengo muy mala memoria. Sí, procura siempre dejarlo ahí en donde dice, en el link este que pone, y ahí está bien organizado todo para que no se lo olvide nadie. Ahí está. Muy bien. ¿Algo más? Por mi parte no. El vídeo de las preguntas parece que os ha gustado mucho, pero ahora mismo vamos a variar un poquito. Bueno, hace 4 o 5 vídeos de preguntas seguidos, vamos a hacer otros temas, y otra semana hacemos el resto de preguntas y así. Eso es. Lo tranquilo que se harán. ¿Por qué este ahora mismo? Por varios motivos. Primero, porque yo quería ir haciendo ya vídeos concretos de la serie Resident Evil. Probablemente a lo mejor también lo hagamos con Mortal Kombat o con Sonic en un futuro. Y quizá alguna saga más. Y bueno, ya hemos hecho vídeos de Resident más recientes, como del 4, del 5 y el 6, cuando nos han ido reeditando. Pero bueno, ahora nos vamos a ir para atrás, aprovechando que es el 20 aniversario, todavía estamos en el 20 aniversario de la saga, pues para ir hablando un poco de cada juego y de las diferentes versiones, que empezaremos por supuesto por el 1. Bueno, también pasan varias cosas más, y es que ayer mismo salió un trailer nuevo de Resident Evil 7. Hasta ayer, ¿por qué no se va a subir el lunes? Bueno, ¿qué día fue exactamente? Por si acaso. El sábado 20... bueno, 20 no, espérate. Sábado 3. Sábado 3, vale, pues la Playstation Experience salió un trailer de Resident Evil 7. Lo grabamos hoy domingo y su subida lunes. Vale, por si lo veis en otras fechas, que no os guiéis. Pues bueno, también ha pasado estos días que ya ha llegado la versión de Resident Evil 7 a la prensa, a distintos medios, digamos, parece ser una versión de prensa o más avanzada, que ya han podido probarlo. Y bueno, bien y todo eso, no vamos a hablar mucho de Resident Evil 7, pero hay un comentario que me llamó bastante la atención de cierto medio, que no vamos a mencionar, pero muy conocido, en el que nada más meterme y empezar a leer, vi que decían que Resident Evil 7 era lo más parecido a Resident Evil 1 en toda la saga. Es decir, en toda la saga no había nada más parecido a Resident 1 que el Resident 7. O sea, atención. Bueno, después de semejante bofetón de estupidez, pues dije, parece ser que a la gente se le ha olvidado cómo era Resident 1. Así que, pues mira, es un buen momento para acordarnos de cómo era. Antes de nada voy a hablar un poco del Resident 7, del tráiler este nuevo. Que sí, que este nuevo tráiler, la verdad, y alguna cosilla más que ha salido últimamente, pinta bien. Pinta bien porque, por lo menos, ya empezamos a ver otras cosas, que no son la granja esta todo el rato y empezamos a ver otros escenarios, un laboratorio, una ciudad, ya vemos una variedad, o sea, algo que va a hacer que el juego no sea siempre lo mismo e incluso que lo pueda acercar más a lo que es un Resident. Pero cuidado, yo ya lo digo, hasta que no salga el juego y lo juegue, ni para bien ni para mal. Yo me mantengo como estoy. Porque para mí la base del juego, ya sabéis, que son los personajes y los personajes y la trama. Y si la trama, siendo el 7, no la continúan, como es debido, o sea, no hay ningún tipo de conexión, como si fuera un reboot, y no hay ni personajes por allí, ni hay nada que realmente represente a la franquicia, pues mucha alegría a mí y a tontos otros fans no nos va a hacer, la verdad. Pero bueno, aunque pinte bien, decir que el Resident 7 lo más parecido a la saga al Resident 1 es una soberana estupidez. Porque es evidente que es muy distinto. Es verdad que la ambientación, y luego lo comentaré un poco cuando hable de él, es verdad que la ambientación en algunos momentos, sobre todo en este último trailer que se han visto, puede recordar al remake, pero no al del 96, no al original, al remake que se hizo en Gamecube y que se ha reeditado posteriormente. Imagino que habrá algunos que no hayan tocado Resident 1 en su vida, o la versión original, se han jugado ahora el remake, y dicen, pues mira, se parece un poco este al otro, ya digo que es automáticamente como el otro. A ver, un poquito de lógica. O sea, hay cosas que se parecen al Resident 1 mucho más en la saga que el 7, pero muchísimo más. Y casi me atrevería a decir que cualquier juego principal de la serie. Pero vamos, que no. O sea, si leéis eso y no sabéis de qué están hablando, no os lo creáis. Que ojo, que porque sea igual o no sea igual que el Resident 1, no quiere decir que sea mejor o peor. Pero bueno, tampoco quiero extenderme mucho hablando del Resident 7. Esperemos a ver cuando salga, a ver qué tal. Ya digo que sí, que estos últimos teles, sobre todo este último, por lo menos incitan a pensar que puede ser un juego decente, por lo menos para mí. Quiero decir, que a mí me llame un poco para jugarlo, pero como Resident sigo sin ver nada que recuerda Resident. Pero bueno, ya habrá tiempo de sobra para hablar del Resident 7, ¿no? Sí, cuando salga y tal, habrá bastante tiempo para hablar. ¿A ti ese tráiler, qué te ha parecido? ¿Quieres comentar algo? Me ha parecido un poco más interesante que los demás, como dices tú. ¿Como juego? Como juego, sí. Pero tampoco es... No sé. A mí todo me sigue recordando demasiado a True Detective, no a Resident Evil. ¿Y qué es True Detective? Es una serie de detectives. Explícalo por qué. Yo no sabía lo que era. Es una serie de detectives luicianas, que estuvo de moda hace un par de años. Y estéticamente el rollo de la granjita y tal, ¿cuál se parece? No, sí, está claro que el Resident 7 ha copiado mil cosas de mis sitios. Pero bueno, todavía no veo yo así nada que diga. Uy, qué original. Pero bueno, no vamos a hablar más del Resident 7 por el momento. Ya tocará hablar en su momento cuando salga y se juegue. Bueno, ya, bueno, la mala salsa de TSA y ese tipo de cosas, obviamente. Sí, claro, por supuesto. Sin duda. Ahora vamos a hablar del Resident 1 original. Tanto del original como del remake también, ¿eh? Del primer Resident que se salió en el 96 y el remake que luego salió para GameCube. Y tengo por aquí algunas versiones del juego. De hecho, tengo todas las que salieron oficialmente. Sí, bueno, luego nos faltará el que venga y diga ¿No tienes el de Game Boy? ¿No tienes el de Game Boy? Y el de Game Boy no salió. ¿Eh? O sea, es una beta, no se llegó a publicar, te puedes hacer una repro, si quieres, cosas así, pero no es oficial, o sea, no está publicado oficialmente. O sea, que no se puede tener. No tengo todas las ediciones, porque claro, no tengo el americano, el chueco enlovaco, el no sé qué, no. Como hacen otros coleccionistas que les dedican a coger toda la versión que ven, pero sí tengo, pues, distintas ediciones. Que ya les hemos enseñado algunos vídeos. No sé si hay alguna por aquí que no hayamos enseñado antes, es posible. Pero bueno, vamos a hablar un poco de las distintas versiones. ¿No? Si os apetece ahora por el 20 aniversario. Entonces, jugaros el Resident 1, pues aquí os recomendaremos las mejores formas de hacerlo. Vamos ya con el juego, ¿no? Sí. ¿Tú quieres comentar algo del Resident 1 antes? No. ¿Tú cuando te lo jugaste te gustó? Sí, pero bueno, es que tampoco es que sea yo super fan de Resident Evil, así que en mi opinión no cuenta. Ya. Bueno. Está bien, pero ya está. Ya se ha jugado algunos, pero bueno, pues, no es como mi caso que me haya jugado todos. Pero bueno. Pues vamos con el Resident 1. ¿Eh? ¿Te parece bien? ¿No queda nada más pendiente? Creo que no. Pues adelante. Pues aquí tengo el japonés. El primero, el Biohazard. Hace ya 20 años que esto salió en Japón. Que, bueno, ya sabéis el cambio de nombre, ¿no? Que ahora, por cierto, en el Resident 7 lo van a llamar Resident Evil 7 Biohazard. Es una maniobra un poco rara de Capcom. Porque parece así que van a unificar por fin los nombres. En Japón se llamará Biohazard 7 Resident Evil 7. Una cosa rara que ha hecho Capcom. Pero bueno, es que originalmente, pues, en Japón se llamaba Biohazard. Y para traerlo al occidente, pues, no pudieron registrar este nombre. Por diversos motivos. También porque era un poco conflictivo. Había ya, de hecho, un juego que se llamaba Biohazard. Que lo hemos enseñado por aquí alguna vez. Que es de Megadrive. De hecho, lo tengo por ahí. Un mata marcianos. Se llamaba Biohazard Battle. Pues, había demasiadas cosas registradas con ese nombre. Y tuvieron que cambiárselo. A Resident Evil. No hay más misterio. Bueno, pues, este es, como digo, el que lo inició todo. El original de Playstation. La versión japonesa. ¿Qué tiene de particular esta edición? Pues, si lo tenéis el de aquí, por ejemplo, el europeo. Dice, pues, ¿yo para qué voy a querer el japonés? Si estará en japonés. Efectivamente, está en japonés. Los textos. Pero bueno, es un juego que si ya te lo conoces. Tampoco hace falta entender mucho lo que dicen. Lo bueno es eso que está en... Al ser japonés, en ETSC está a 60 Hz. Para los que no os veáis desde América. Pues, no os va a dar igual. Porque a vosotros ya os va a 60 Hz. Pero para nosotros, los europeos, pues, está muy bien. Porque el de aquí, pues, vino a 50. Además, con Playstation. Lo bueno que hay es que lo que deciden los Hz de la consola es el juego. No la consola. Entonces, si tú le metes a una Playstation europea. Con algún chip o alguna cosa que tengas para cargar juegos de otras regiones. Porque si no, no va. Tú le metes al japonés. Se te ponen automáticamente a 60 Hz. Lo que está muy bien. Así que, pues, este, si lo queréis buscar. Aparte del tema de 60 Hz. También tenéis el tema de la censura. Se come la censura. Del original. Bueno, no la tiene, de hecho. Esto afecta a algunas partes. La famosa escena del zombie del principio. La intro es más larga. Tiene escenas que en otro cortaron. Y también hay algunas cosas que no sé por qué quitaron. Pero no están en el pad. Como el hecho, el apuntado automático. Cuando tú apuntas a un arma. Si hay un enemigo aquí. Pues a tu personaje solo, pam. Y apunta directamente a él. Que eso lo tienen, ya digo, desde este. Pero por alguna razón en el occidental se lo quitaron. Tenías que apuntar y llevar tu alarma hasta el bicho. Lo que hacía el juego bastante más difícil. Y complicaba inexplicablemente la dificultad del juego. La jugabilidad. Es que no tenía mucho sentido. Por suerte, luego ya en el 2 lo arreglaron. En el 2 lo podías cambiar en opciones. Y en alguna versión más, como enseñaré ahora. Pero en el original, pues, no la tenía. Bueno, pues aquí sí la tenéis. En el japonés sí la tenéis. Luego otra cosa rara que cambia es... Cuando tú estás leyendo un documento de texto. Un file de estos. Un archivo. Detrás se ve la imagen. Que luego ya nos acostumbreríamos a ella. Del documento que estás leyendo. Si tú estás leyendo un diario. Pues se ve la foto del diario detrás del texto. Aquí. En el europeo o occidental no. Por algunas tengan razón. El fondo está negro entero. No sé por qué se lo quitaron. Pero no se ve nada. Y bueno, este no debería resultar muy difícil de conseguir si lo queréis. Y mira, tener la edición original. El juego original. El primer Bayou Hazard. De Playstation. Pues está muy bien. Una forma de celebrar el 20 aniversario. Tengo aquí el de Saturn también. El japonés. El Bayou Hazard de Saturn japonés. Que bueno, cambia lo que cambia del de Playstation al de Saturn. Que luego lo explicaré. Pero también tiene la que no tiene censura. La puntada automática. Todos los cambios que he dicho que tiene el de Playstation. Pues en este también los tenéis. O sea que... La diferencia que hay en el europeo de Playstation a Saturn. Es prácticamente la que vais a encontrar aquí. Ya explicaré luego de bien que trae el de Saturn. Pues bueno. Más versiones que tengo por aquí. Este es el de aquí. El europeo. La primera edición. El normal. Que nos llegó aquí. Como veis. Pues es una caja un poco peculiar. Porque no lleva. Este clásico. Bordecito que llevan aquí. Que a partir de después le metieron. Con ese holograma. En una esquina. Entonces pues bueno. Es digamos de un... De una época en la que no... Todavía los juegos de Playstation. Los primeros juegos de Playstation. No venían con eso. Pero bueno. También de hecho. Antes de eso. Algunos venían con cajas dobles. Otros incluso con cajas de cartón. Los primeros juegos de Playstation. Aquí en Europa. La verdad que las cajas le cambian un poco. Esta es más parecida a la del japonés. Me acabo de enseñar. Bueno. Aquí está el disquito. Me voy a enseñar un poco. Con su ojo. Su característico ojo. ¿Se ve bien? Sí. No se ve mal. ¿Lo coge bien ahí? Sí. Manual. Que algunos parece que no haberse leído. Porque explica cosas que luego salen en la saga. Y la gente no entiende. Voy a aprovechar ese a mirar también en japonés. Ya que es una caja bien bonita. Como veis el manual del japonés. Está en color por dentro. Se ve bien ahí. Por lo menos que se ve que está en color. Y el dibujillo de la portada coge todo el manual. Aquí tenemos el laboratorio. Es un dibujo del laboratorio. De la mansión. Está el disco rojo. Completamente rojo. De hecho en el propio manual vienen algunos dibujillos. Es más que no los he visto yo por ahí nunca. Son artes oficiales. Como este de la mansión. Que vienen las primeras páginas. No sé por qué. Yo no los he visto por ahí. A lo mejor sí están. Pero no los he visto por ahí limpios. La verdad que estaría bien para hacer un póster. Un fondo de pantalla o alguna cosa de estas. Así. Al de Saturn también. Aquí está con el Spine Card. Que a mí la verdad que esto del Spine Card. Me da igual. Pero mucho. No sé. Qué obsesión le ha dado a la gente ahora. Porque los juegos japoneses vengan con este cartoncito. Que se ponía aquí. En el lomo del disco. Pues a la gente parece que si un juego no tiene eso. Ya no le interesa. Hay gente que le pasa eso. Cada uno es muy libre. A mí me da igual. Yo lo tengo con esto porque me vino así. No por ninguna cosa rara. Ahí ves el disco negro. ¿Se ve bien? Se ve bien. Y bueno. Pues este es el de Saturn. Japonés. También tengo por aquí el de Platinum. El de Playstation de Platinum. Que yo esto lo estuve buscando durante un tiempo. Porque tenía una duda. Estoy hablando de su época. Claro. Cuando no te podías meter en internet. Y mirar las cosas sin consultar. Porque cuando... Este llegó a Platinum después de salir el Resident 2. Ya estaba en Resident 2. Porque antes de eso estaba el Directo SCAT. Entonces. En aquel momento. Pues enseñaron algunas imágenes en revistas. De cómo... De que iban a reeditarlo en Platinum. Y de cómo era el juego. Y en una de las fotos. Se veía algo. Que no salía en el juego. Salía la serpiente. Ya aún. La serpiente gigante. En la caseta donde encuentras la primera manivela. Justo antes de salir al jardín. Claro. Yo vi esa foto y dije. Anda. Que hace serpientes ahí. Como había salido ya el Directo SCAT. Dije. Oye. A ver si es que la versión esta Platinum le han metido algo nuevo. Como... De hecho algún juego más de Prestigeon se lo hicieron. Como el Uber Rally. La versión Platinum trae un coche más. Y nunca vi a nadie más decirlo por ahí. No vi esta versión por ahí. Y bueno. Pues un día la encontré en una tienda a segunda mano. Y dije. Me la voy a llevar. Ya entonces ya sabía que no... No había versión... Rara. Pero bueno. Como la había estado buscando. Por curiosidad. Y era barato. Pues aquí está. El Platinum. Ya veis que es más sencillo todo. Se ve bien ahí. Disquito plateado. No tiene ya el ojo. Me trae aquí algo de publicidad de Virgin. Que hay veces que me lo pregunta la gente. Me dice. Oye. Trae la hoja de publicidad de tal. Pues... No sé. Te lo miro. Este te ha comprado de segunda mano. Pero cuando se han comprado nuevos. Pues si he traído algún papelito o lo que sea. Se lo he dejado. Que no hay más misterio. También tengo aquí uno de los directos CAD japoneses. Porque el otro no lo tengo. Lo estoy buscando. Sí. Hay dos directos CAD japoneses. Este es el primero. Luego salió otro. Que es el DualShock. El que es compatible con el DualShock. Que la portada es la del recibidor de la versión. ¿Qué cambian de uno a otro? Aparte de la compatibilidad con el DualShock. Que le da el nombre a esta versión. Porque ese segundo pues tiene vibración y demás para los analógicos. ¿Qué cambia además de eso? Pues por alguna razón que yo sepa no está explicado. O si está explicado yo no la conozco. Capcom rehizo la banda sonora del juego. Es extraño, es absurdo. Pero todas las versiones anteriores, incluida esta que tengo aquí, tenían una banda sonora. Y a partir de esa reedición le metieron otra. Que con el tiempo ha sido un problema. Porque sobre todo en América, el Resident que hay en la Store, para descargar, es la versión americana del DualShock. Es decir, tiene la banda sonora nueva. Y la gente cree que esa banda sonora nueva era la banda sonora del Resident 1. Y no. No, para nada. O sea, la banda sonora era distinta, que es luego la que escuchamos en el remake cambiada. Y la verdad que no sé por qué hicieron ese cambio. Esa banda sonora americana tiene algún tema así bien, pero la verdad es que me paro por lo demás. Me paro unos temas que parecen horribles. La verdad que hay algunos que parecen sonidos intestinales. Y flatulencias. Y donde esté la banda sonora original, yo lo siento, pero que se quite esa. Y es una pena porque... Hay una curiosidad que recuerdo que salió hace un tiempo. No me acuerdo el nombre del hombre. Sí, lo voy a comentar, pero coméntalo tú. Bueno, coméntalo tú que sabes más. No, no, coméntalo tú. Todas estas cosas musicales te las dejo a ti. Vale. Pero que tenga en cuenta que yo de Resident no tengo ni puta idea. Sí. Si no, yo te digo. Eso. Que el compositor de la banda sonora de esa versión alternativa... Está sordo. Y la compositor estando sordo. Cuando empezaba a quedarse sordo. Cuando empezó a quedarse sordo. Así que muchos años más tarde confesó que como se estaba quedando sordo realmente no la hizo él. Sino que le encargó a un coleguilla que se la hiciese. Y se descansató un escándalo bastante grande. También lo hizo en varias cosas más. Pero sí, sí, así fue. Esa versión nueva que no es la que yo no tengo aquí, por cierto. Ese DualShock, ese DirectoScast DualShock. Pues tenía esa banda. Eso no era de este señor que no era de este señor. Así que claro, si es un señor que se supone que sabe y compone bien. Pero no lo ha compuesto ese señor y se la han cargado a un amateur. Pues no salen tan bien. Será por eso. Pero vamos, hay algunos temas que son horribles. Hacen daño al oído. Pero bueno, yo desde luego donde esté la original, pues lo prefiero. Vamos a abrirlo para que lo veáis. Este DirectoScast japonés. Que por supuesto tiene las ventajas que tiene el normal. Es decir, sin censura. 60 Hz. Más aparte de todo lo que traiga el DirectoScast. Como veis son dos discos. ¿Se ven bien que son dos discos? Se ven bien que son dos discos. ¿Son dos discos? ¿Por qué son dos discos? Porque este es el juego. Este es el Resident DirectoScast. Y esta de aquí es la demo del Resident 2. La trial edition del Resident Evil 2. Que ahora lo enseñaré cuando enseñe el DirectoScast de aquí. Pues este juego salió... El DirectoScast se lo sacaron básicamente después del retraso del... Del Resident 2. Ya sabéis que el Resident 2 lo reiniciaron. Quedó luego ese 1.5 ahí en el aire. El que salió aquí no era igual. Bueno. Pues al retrasarlo. Para reempezarlo otra vez. Dijeron. Bueno, pues ¿y ahora qué hacemos? En este tiempo. Y sacaron este DirectoScast. Que es una versión con mejoras. Como iré contando con el siguiente. Aquí tengo el manual. Como veis también trae publicidad de esta japonesa de allí. También trae arts distintos. A mí este por ejemplo me gusta mucho. Tiene por aquí imágenes de la mansión. Una lamparita. Tiene una máquina de coser y todo. Fíjate. Con imágenes del juego. De los fondos. Desde luego los manuales japoneses siempre están currados. En general. En todas las consolas. Pero en... En este caso pues bastante más. Vamos a ir metiéndolo. Yo este no sé si lo habíamos enseñado ya en algún vídeo antes. No lo sé. Este DirectoScast. Pues bueno. Estoy buscando el otro más que nada por curiosidad. La edición DualShock. Más que nada pues bueno. La banda sonora esa ya digo que no me... No me gusta nada. Pero... Pues bueno. Por tener una versión distinta. Aquí lo tenéis. El DirectoScast japonés. Y aquí tengo el DirectoScast europeo. Ahí está. En español de hecho. Bueno. ¿Qué cambiaba este DirectoScast? Porque ya he dicho que lo me sacaron para rellenar el hueco Star Resident 2. Y metieron cosas nuevas. Pues puede jugar al juego original. Tal cual. Pero cuidado. Con puntería automática. O sea la puntada automática que os he explicado antes. Que le quitaron al de aquí. Pues aquí ya se lo metieron. O sea puede jugar al original con el único cambio este. A una versión más fácil. Que se llama entrenamiento. Que te da más balas y... Cintas de tinte. Cosas de estas. Lo típico de... Es que no me lo he podido pasar. Porque es muy difícil. Me matan. Me quedo sin balas. Bueno pues. Te lo pones ahí. Y si no te lo pasas ya ahí. Dedícate al parchil. Porque... Más facilidades no te pueden dar. Y luego tienes el modo avanzado. Que es más difícil. Que el original. Y además te cambia algunos ángulos de cámara. Las habitaciones. Te cambia... Lo como se ve el escenario. Algunas partes del juego cambian. Por ejemplo el laboratorio del final. Pues está como si hubiera habido un incendio. Está todo quemado. También te cambia objetos de sitio. Te pegas algún susto nuevo. Hay alguna cosa que no estaba en el original. Y también puedes desbloquear una magnum infinita. Si te lo pasas en menos de 5 horas. Te bloqueas una magnum infinita. Que es... Mano de santo para sacarse lanzacohetes. Lanzacohetes que tuvieras que pasar en menos de 3 horas. Con la magnum infinita. Esa es una maravilla. Sacársela. Si no es bastante complicado. Bueno pues... Aquí tienes la ventaja. También tenemos trajes nuevos. Algunos trajes de hecho están sacados de diseños conceptuales y cosas del Resident 2. Como lo estaban haciendo ya entonces. Pues... Metieron estas cosas. Y bueno la demo del Resident 2 que viene. Voy a enseñarlo. Aquí está abierto. ¿Se ve bien? Se ve bien. Aquí está la demo del Resident 2. Aquí debajo del manual pues está el juego. Esta demo del Resident 2 por supuesto es cuando estaban haciendo el juego. Entonces cambian algunas cosas. De hecho hurgando en ella un poco. Pues se encuentran algunos restos del Resident 1.5 todavía. De ese primer Resident 2. Esa primera versión. Y hombre es una demo. Está preparada para que por ejemplo alguna llave, alguna cosa no funcione como en el original. Te la dan antes o algo así para que se te acabe. La demo se termina si no recuerdo mal al llegar a la oficina de los Stars. En la comisaría. O sea es la parte principal. El primer envenido de las calles. Y hombre te trae bastante más cambios. Pero yo me acuerdo por ejemplo sobre todo la cara de Leon. Que la cara de Leon en vez de ser un render como en Resident 2 era una foto de la persona. Bueno pues ahí le podías ver la cara real a Leon. En aquel entonces. Y ahí está el DirectOS K. Aquí tengo el de Saturn. El de Saturn normal. Este es el japonés. Y bueno. Me acuerdo cuando iba a salir este. Cuando lo iban a tener aquí en Occidente. Que dijeron que la versión de Saturn no iba a tener censura. Ya sabéis que SEGA con el tema de las censuras. Pues siempre ha sido un poco más abierta. Que otras compañías. Como por ejemplo pasó con el Mortal Kombat en su día. Y era perfectamente plausible. Que dijeran bueno pues la versión de Saturn no venga censurada. Pero al final no fue así. No sé por qué. Pero al final sí que vino censurado. Y por desgracia aquí lo tenemos. Con su censura. Hay que decir también que este DirectOS CAD. Por lo visto. Yo no lo he podido comprobar personalmente. De hecho lo estoy buscando. Estoy buscando alguna de estas versiones. Porque dicen que en Alemania y en Francia. La intro del juego no está censurada. De hecho viene en color. Sabéis que la intro del Resident 1 era en blanco y negro. Bueno pues la de estas versiones por lo visto es en color. Lo que sí hay son hacks. Si lo queréis jugar con la intro en color y sin censura de ningún tipo. Hay hacks incluso con el juego traducido a castellano. Eso es una cosa muy importante. Que vea la gente decir que el juego está en castellano. No. No. El Resident 1. Ni en Playstation. Ni en Saturn. Ni en PC. Está en castellano. Oficialmente. No lo está. Todo lo que hay son traducciones hechas por fans. Y hacks. Y cosas de esas. ¿Vale? Que luego lo bajáis. El de la Store. Está en inglés. Que por cierto. El de la Store es este mismo. El de aquí. La europea. El de la Store europea es este. El europeo. Es decir. Tiene la banda sonora original. En la americana. Está el DualShock. Con la banda sonora nueva. Pero en la de aquí. En la europea. Si os lo queréis pillar. Trae la banda sonora normal. Porque el DirectOSCAD DualShock. No salió en Europa. Esa edición no salió aquí. Este es el único que sacaron. De hecho. Este me da un. Da un pequeño y curioso bug. Cuando lo juegas con el. En el DualShock. Por lo menos a mí me ha pasado bastantes veces. Me ha pasado de siempre. Cuando tú lo conectas el DualShock. Estás jugando. Y de repente. Te salta al menú de configuración de botones. Y le lo quitas. Y sigue jugando. Pero no sé por qué. Pues pasa a veces. Ha pasado siempre. Supongo que es una de las razones. Por las que luego sacaron la edición DualShock. Pero bueno. Pues eso. Si veo por ahí alguna vez. La versión alemana o francesa. Ya os diré si. Lo de los colores de verdad. Por lo visto sí. No lo puedo garantizar. Pero vamos. Esta versión al final. También llegó censurada. Que también se decía que iba a traer. Va a venir sin censura. Y no. También. Aquí nos comimos el Resident 1. Censurado. Por todos lados. Incluido este de Sartor. Que el de Sartor. Vais a ver por ahí comparativas. Mil comparativas técnicas. Entre un juego de Sartor y uno de Playstation. Yo personalmente os recomiendo no fiaros. Incluso tenéis comparativas lado a lado. Que te ponen en la versión de Sartor y la de Playstation aquí. Yo recomiendo que graciosamente no fiaros nunca de esas comparativas. Porque por mucho cuidado que se hagan. No se hacen bien. Por ejemplo. Muchas veces se utilizan emuladores. Sobre todo con Sartor. Y Sartor no está emulada al 100%. Y menos en comparativas. Que son de hace años. Si te metes en Youtube. Y te pones a ver comparativas. Y no te lo está haciendo bien. Entonces hay por ejemplo comparativas. En el de Sartor. Los zombies no dañan al personaje. Pasa el zombie. Y se pone a empujar al personaje. Y no le ataca. No le hace nada. Eso es un fallo de emulación. O sea. Tened en cuenta todo eso. Cuando veáis comparativas. También pasa que cambian las resoluciones. Dices. Ay pues se ve mucho mejor el de Playstation. Y no. Es que también está corriendo en un emulador. Te lo ha filtrado. Si queréis comparar versiones. Usad siempre las consolas originales. Y miradlo por vosotros mismos. Yo esta versión de Sartor os puedo decir. Que lo que es el juego. Se juega exactamente igual. Los modelos. Son diferentes. Son diferentes. Son como más. Más coloridos. Más parecidos a los art. Originales del juego. Los art japoneses. Es como si fuera. Más anime. Más dibujado. Y en el de Playstation. Lo que tiene son mejores efectos de luz. Se ven reflejos en. En tiempo real. Los personajes. Un poco. Bueno. Con acorde con el escenario. Pero. Va cambiando un poco. Acorde con el. Con lo que nos vamos encontrando. De texturas. Por ejemplo. Yo prefiero como va este. Porque es un poco. Más sólido en textura. Los modelos son un poco. Son más. Mazacotes. Pero también son más sólidos. No pasa como en Playstation. Que cuando mueven así. Un poco el brazo. Empiezan aquí a hacer polígonos. Y pepepepepepepe. Empiezan a bailar los polígonos. El clipping famoso. Tú sabes a qué me refiero. En este no pasa tanto. Y bueno. El cambio de jugables. Porque ya digo. Aparte de eso. Sí. Bueno. También está el tema de las transparencias. La verdad. Que la versión de Saturn. Se podía haber hecho mejor. En ese aspecto. Hay sitios en los que hay transparencias. Pues. Como la fuente. Cuando está ahí la fuente. echando agua, o en el jardín cuando sales pues como Saturno hacía transparencias por hardware, tenía que andarse buscando alguna vuelta para poder hacerlas medianamente bien aquí son pues ves una malla una malla de píxeles, una trama de estas, y bueno la verdad que en algunos sitios da un poco el cante yo creo que se podría haber hecho mucho mejor no queda tan bien por ejemplo la parte del acuario pues cuando está con lo de los tiburones se nota pero se puede jugar son pequeños cambios cosméticos gráficos que tampoco afectan demasiado a lo que es el juego a cambio de eso y ya como salió más tarde pues le metieron algunas cosas nuevas por ejemplo tiene el modo batalla que fue el primer modo mercenarios por decirlo de alguna manera de la saga se lo tuvo aquí este que pues es muy parecido al modo batalla, el battle game que tiene el code verónica o sea, tú vas sales en una habitación aleatoria de la casa tienes que matar a otros enemigos que haya con unos objetos limitados que tienes desde el principio una vez que has matado a todos pasas a la siguiente habitación matas a todos y así es como un modo arcade del juego y ese fue el de ahí vienen todos estos modos mercenarios y el raid hoy en día pues nacieron aquí en el en el de Saturn además el modo es exclusivo del de Saturn no está en ninguna otra versión también tenemos los trajes dos trajes exclusivos que al igual que pasa con el directo SCAD también están basados en en diseños conceptuales del Resident 2 por ejemplo tenemos a Leon o sea, a Chris con el traje de Leon beta si veis el traje de Chris es un un uniforme de policía azul oscuro y es de uno de los diseños conceptuales originales de Leon del Resident 2 de hecho hay algunas betas por ahí que se ve ese personaje se ve lo que sería Leon lo que sería después Leon y va igual que Chris en este juego con ese traje y él tiene otro pero es parecido a su original su traje original y con otros colores bueno y también cambia alguna cosilla más hay algunos enemigos que te cambian en la parte del subterráneo los Hunters están cambiados no son iguales al final con Chris con Chris, con Jilno te salen dos Tyran en el laboratorio que por cierto todas las botellas estas de cristal los tubos están rotos todos los tubos de ensayo para evitar las transparencias y hay dos Tyran uno a cada lado de la habitación entonces te cargas a uno y sale el otro para hacer el juego más difícil y bueno luego en el modo batalla este en una de las últimas habitaciones del juego pues te encuentras con una pequeña sorpresa que es el señor Albert Wesker convertido en un zombie lo que demuestra que Capcom no tenía intención de recuperar al personaje en Code Verónica o sea por lo menos lo tenían ahí muerto y luego en Code Verónica pues no resucitaron pero bueno aquí salía como un zombie y le matabas podía volar la cabeza y demás y el jefe final de ese modo era un Tyran como de color dorado así amarillento que era bastante más resistente que el normal bueno pues esas son las principales diferencias que vais a encontrar con este de Saturn encontrarlo hoy en día es difícil este que tengo aquí el PAL es difícil el japonés es bastante más asequible si queréis aprovechar y jugar así sin censura y a 60 Hz coged el japonés Saturn si os aviso que la consola no es como Playstation el tema de Hz no lo decide el juego sino que lo decide la consola así que si os compráis el japonés y lo metéis en una Saturn de aquí sin modificación de Hz va a ir más lento va a ir como el PAL y de hecho vais a tener desincronización de audio y problemas necesitas ya una Saturn modificada o una Saturn japonesa o americana nos vale una de aquí pues bueno lo dicho si queréis jugar Resident de Saturn cosa que yo recomiendo pues esas diferencias son curiosas si ya conocéis el de Playstation y tal oye pues mira tener cosas nuevas distintas pues se puede jugar el de Saturn pues buscaos el japonés que es más asequible más versiones que tengo por aquí pues aquí tengo el de PC que es otra de las versiones de época si ya sé que no es el de la caja bonita el de la caja grande la primera edición es una reedición de estas baratas pero bueno lo que es el juego por lo menos lo tengo ya veis que no tiene ninguna historia tiene también la misma serie el Resident 2 el Dino Crisis que los tengo ahí también hago un poco más pero estos no los tengo y bueno el Resident 1 de PC tiene un problema y es que no funciona en PC modernos por sí esta versión es interesante yo siempre la he querido jugar me la he querido jugar en serio pero las veces que he tenido tu ocasión en su momento de jugarlo fueron pocas porque diferente a los ordenadores que he ido pasando pues enseguida ya te aparece el problema que tiene esta versión y es que en cuanto lo juegas en un ordenador un poco posterior a su época que ya sea medianamente bueno el juego va a una velocidad que no es normal se acelera es un fallo de lo que sea en el procesador y va pero vamos como si fuera cámara rápida es totalmente injugable fallo, fallo no lo que pasará es que los ciclos de imagen los FPS del juego básicamente estarán sincronizados con el procesador sí pero el fallo en el juego está que el juego no está preparado para eso no contaba con que en un futuro iba a haber procesadores más potentes poco acierto tuvieron ahí los de Capcom pero bueno no hay parches oficiales no se sacó nada por ejemplo de otros sí se hizo de otros Resident sí se hizo pero del 1 no del 1 no y esta es una de las principales razones por las que el Resident 1 original no está en Steam y a día de hoy todavía pues los señores de Capcom no se han enterado de que podrían arreglar eso sin demasiada complicación y sacarlo en Steam ellos han optado por la opción de sacar el remake pero Resident original no y es una pena porque esta versión tiene gráficamente la mejor versión por supuesto las que salieron en la época y tiene algunos extras tiene también trajes tienes dos armas dos armas exclusivas de hecho son dos metralletas dos ametralladoras distintas que las puedes desbloquear y la verdad pues que esos son extras que son exclusivos de esta versión y si no juegas a este no hay manera hay formas de jugarlo yo estuve investigando hace unos años y la verdad es que al final me di por rendido porque todas me daban cada uno un problema pero creo que hay gente que ya ha conseguido hacerlo funcionar si investigáis un poco por ahí a lo mejor lo podéis jugar o sea con una máquina virtual alguna cosa de estas ¿no? ¿tú que entiendes más de estas cosas? si lo más fácil es con una máquina virtual no sé si habrá algún patch que le baje el V5 o algo pero ahora no lo sé ahora no lo sé pero hasta hace unos años que yo estuve investigando por ahí no lo había oye yo no lo entiendo porque mira que se hackean mil cosas y tal y yo soy un juego de PC y nadie ha sido capaz de arreglarlo me sorprendería que a estas alturas no no lo hayan arreglado pero bueno aquí está el Resident 1 de PC y bueno dentro de lo que es el Resident 1 original pues tenemos esta otra versión que ha salido algunos años después el del The Silence versión que yo recomiendo encarecidamente porque con permiso del DirectOS CAD porque algunas cosas del DirectOS CAD no la tiene como esta más NUME infinita que decía antes es probablemente la mejor versión del Resident 1 eso sí los fondos y los vídeos están a peor calidad por la compresión a la tarjeta de 3D de la tarjeta de ADS pero teniendo en cuenta que lo tienes que jugar en la ADS y que en esa pantalla tampoco lo vas a notar mucho pues te da un poco igual lo bueno que tiene esta versión es que prácticamente está re maqueada aunque se juega como el Resident 1 original no como el remake prácticamente está rehecho eso se nota por ejemplo en las físicas y en el movimiento del personaje las animaciones son mejores no es tan tan robótico como en el en el original es como que más son unas animaciones como más fluidas como las del Resident 2 y el 3 también el personaje se mueve un poco con un poco más de agilidad responde más rápido tienes cosas como el cuchillo rápido del Resident 4 le das a Lele y sacas directamente el cuchillo además el cuchillo no te ocupa espacio en el inventario puedes usarlo cuando quieras de hecho para matar a los perros a los del Belus es genial le doy un tiro de pistola y me voy por ellos con el cuchillo y de ahí ya no se levantan es estupendo para los cuervos no tener que llevar el cuchillo encima la verdad es que es una alegría en el inventario porque te está ocupando espacio sobre todo con Chris con Chris se agradece mucho tener un espacio más libre en el inventario en los primeros compases del juego y la verdad que está muy bien te ahorras balas tiene la recarga rápida la que metieron a partir del Resident 4 no tengas que entrar en el inventario para recargar un arma sino que te apuntas le das al botón de correr que es el botón de correr y cargas el arma y luego tiene el giro rápido también que metieron a partir del Resident 3 que te das la vuelta en el momento no tienes que estar para darte la vuelta se gira en el momento la verdad que con esas cosas y esas animaciones más fluidas y demás se juega mucho mejor si queréis jugar Resident original y se os hace muy tosco muy brusco muy no os apañéis os recomiendo probar este que ya sabéis que funciona en cualquier 3DS luego además tienes el mapa continuamente desplegado a mi me da igual porque ya me conozco la misión de memoria pero que lo juega de primera vez le viene de perlas tienes el mapa continuamente en la DS y así no te pierdes vas viendo por donde vas y dices tengo que ir hasta allí pues vas y no te complicas y tiene algunas cositas más tiene varios modos como el el directo SCAT si tú juegas al original al Resident 1 original ya de base tienes todas estas ventajas el cuchillo rápido el apuntado automático el todo esto y además el inventario es táctil para mover las cosas en el inventario pues puedes usar la pantalla táctil y es mucho más cómodo en el baúl también lo puedes organizar mucho más fácilmente pero algo tiene también el modo Rebirth que además de todo esto hace algo así como lo que hacía el directo SCAT también te cambia algunos ángulos de cámara te cambia los objetos de sitio te pegas algún susto nuevo por ejemplo hay veces que te combinan enemigos en una misma habitación pues hay un zombie y cuervos no os podéis imaginar por supuesto es más difícil también tiene escenas en primera persona te sale en primera persona tú sacas tu eso sí para jugar con el cuchillo utilizando el stylus de la DS como cuchillo tú das así tejos con el stylus y el personaje pues da con el cuchillo entonces estaban viniendo zombies estaban viniendo monstruos o lo que sea y con eso te los cargas estos combates con el cuchillo están bien porque oye si los haces bien te dan objetos si los haces perfectos si no te tocan ningún bicho ni nada pues te dan hierbas o te dan cosas y bueno la verdad que es un fue una introducción curiosa la verdad que me gustó bastante eso también tienes puzzles nuevos tienes una especie de de baúles que tienes que abrir con unas combinaciones por ejemplo cuando te encuentras a Richard que te pide el suero está está chungo está está peor que en el original y tienes que resucitarlo o hacer la resurrección respirando o sea respiración boca a boca y claro tienes que hacerlo soplando en el micro del ADS con cuidado porque si no te lo cargas pues todas esas cosas extienden bastante el juego original y se agradecen mucho o sea ya no solo poder jugar Resident 1 portátil sino además con todas estas cosas que además se come algo de censura del original hay que tener cuidado porque de base del juego trae la sangre de color verde eso son cosas de Nintendo porque en Resident 2 le pasaba lo mismo en 64 y en las opciones la podéis poner roja pero se come algunas cosas de la censura original por ejemplo la escena de la cabeza del zombie el primer zombie que te lo encuentras ahí comiendo a alguien y a querer y cae la cabeza al suelo esa no la han censurado la intro sí está censurada pero esa escena por alguna razón se les ha debido olvidar o algo y sale yo si queréis jugar hoy en día Resident 1 original os recomiendo esto que lo podéis jugar en el 3DS o esto descargado desde la Store que es este mismo que tengo aquí el europeo si lo descarguéis de Europa si lo descarguéis de América os va a tocar sufrir la banda sonora esa horrenda de la edición DualShock pues bueno hay otra versión más del Resident 1 que es la que yo jugaba en mi infancia allí entre bocatas de nocilla y alegría en la época de los 8 bits que es este que tengo aquí el de Master System la infancia con el terror primigenio allí la esencia y todo eso ¿verdad? ¿tú te acuerdas? que recuerdos la masión en 8 bits claro que bien como disfrutábamos estaba bocata de nocilla y el horror de la infancia no es coña estoy de coña estoy de coña esto me lo he hecho yo es una portada que me he hecho yo del Resident 1 para Master System que no hay Resident en Master System pero me la he hecho yo ahí está las fotos que están detrás son del del de Game Boy de la beta que hablaba antes del Resident 1 de Game Boy solo es la portada no penséis que yo me he hecho el juego ni nada de eso solo me he hecho la portada a ver si algún día alguien mira por tener el de Game Boy color a Master System y ya tengo caja pero bueno que es una coña solo no os lo creáis que luego habrá gente que diga hasta el de Master System y no no bueno esas son las versiones del original incluida hasta de Master System de mi infancia y vamos con el remake que lo tengo aquí el remake originalmente en GameCube ya sabéis que durante años ha tenido y yo coincido plenamente en que esto debería ser el ejemplo a seguir a la hora de hacer un remake porque hay gente que discrepa y dice no es que no se parece en nada al original es que se carga mucho el estilo de la mansión es como parece el castillo del conde Drácula y tal la verdad es que lo cambia bastante pero es que para eso pues ya tienes el original si quieres jugar al original tienes el original entonces la gracia de hacer un remake pues está en adaptarlo lo mejor posible a ofrecer algo nuevo no solo lo mismo no solo el mismo de siempre dentro de unos límites y eso este lo respeta bien porque lo que es la jugabilidad y el estilo del original o sea como se jugaba al original lo tienes aquí entonces por eso es una forma muy buena de cómo demostrar cómo se tiene que hacer un remake porque te ofrecen algo nuevo pero construido sobre el original yo me acuerdo cuando jugué este en su día que a mí me impresionó eso cuando lo jugué la primera vez dije mira yo me he jugado ya el Resident 1 10.000 veces me lo había jugado ya en diferentes versiones y digo bueno pues esto se ve muy bonito y tal pero no creo que me sorprenda pues sí que lo hizo fue como volver a jugar por primera vez al Resident 1 como si lo volviera a jugar por primera vez porque sí era lo mismo era la misma mansión era los mismos personajes la misma historia pero estaba todo cambiado de una manera o de otra no había nada que fuera realmente igual por lo menos desde el punto de vista visual desde el jugar de sí y esto es una maravilla una maravilla durante años ha sido exclusivo de Gamecube hasta que salió este que tengo aquí el de Wii que básicamente es el de Gamecube metido en un disco de Wii por cierto el de Gamecube como podéis ver son dos discos disco 1 y disco 2 y el de Wii como ya era un DVD normal pues viene todo en un solo disco se ve bien ¿no? se ve estupendamente un disquito rojo muy mono pues bueno con esas dos versiones este remake ha sido exclusivo de las consolas de Nintendo durante bastante tiempo que por cierto el de Wii si lo encontráis si lo encontráis lo metéis a la Wii U y lo podéis jugar pero bueno ya tenemos versiones mejores de hecho si mal no recuerdo está en la shop digital en Wii U está el 4 el 4 y creo que han salido los Chronicles en América los dos residen Chronicles el Darkseid Chronicles y el número de Chronicles en América pero aquí en Europa que yo recuerde está solo el 4 me sonaba algo pero no estaba segura pues no la verdad es que es raro porque después de tanto tiempo siendo exclusivo de las consolas de Nintendo han dejado a Nintendo sin la remasterización del remake que es este que tengo aquí porque ya en tiempos recientes a Capcom por fin se le ha entrado en la cabeza que este juego tenía que poderlo jugar todo el mundo y no solo los usuarios de las consolas de Nintendo y lo ha llevado a más sistemas como este que tengo aquí el de Playstation 3 la pena es que lo hicieron en formato digital ya lo sacaron en formato digital este que tengo ya aquí físico es asiático es la edición asiática como veis pone Resident Evil porque es una no se si se lee se lee bien se le pone si se lee bien es una portada doble entonces así lo abres y te vienen los dos manuales el el de Bayo Hazard en japonés se ven se ven el de Bayo Hazard en japonés y el el asiático en inglés vale también viene este papelito aquí que es un para descargar un vídeo de la story en el disco pone Bayo Hazard y la caráctula como digo es reversible o sea podéis dejarlo desde el lado de Bayo Hazard o desde el lado de Resident Evil yo la tengo puesta desde el lado de Resident Evil pues como se llama aquí aquí está voy a descargar el disco vais por otro lado la portada se ve aquí transparente pues te queda el Bayo Hazard ¿se ve? se ve así es que está ahí un poco distraída pues bueno como digo en Japón y en Asia en el resto de Asia salió salió físico y algunos pues bueno decidimos importarlo la verdad es que merecía la pena tenerlo tenerlo físico porque mejora bastante esta versión no mejora todo lo que podría haber mejorado pero mejora mucho aparte de todo lo que hace el remake que prácticamente te rehace todo el juego te mete no todo no todo lo de las anteriores versiones pero te mete algunas cosas no te mete todos los trajes ni te mete todos los sustos y cosas esas pero algunas mete no voy a decir por ejemplo el cierto personaje que se zombifica durante la partida en el directo SCAD pues te lo metieron en el remake cosas así si están pero otras no otras por desgracia no y esta versión pues la verdad que me gustó bastante está muy bien porque se ve muy bien en teles de ahora y lo que está adaptado la verdad que tenía su buen trabajo ya digo que se podía haber hecho mejor porque ese por ejemplo no va a 1080 ni a 60 frames por segundo pero bueno de hecho la versión de PC por lo visto es la mejor la versión de PC que han sacado del remake pues por lo visto es la mejor y hombre pues si no jugasteis al remake en su día en consolas de Nintendo pues ahora es una ocasión estupenda además le metieron dos trajes nuevos que están sacados del Resident 5 para Chris y Jill que oye podrían haberle metido más como al Resident 0 después le metieron todos los trajes que había tenido Rebeca a lo largo de la saga pero por desgracia se lo metieron esos dos pero bueno está muy bien esa es una buena forma de jugarlo hoy en día también tenéis más recientes si no tenéis siempre tres y además este si ha salido físico aquí en Resident Evil Origins que trae este la remasterización del remake tela y el Resident 0 te vienen los dos en formato físico que oye esto está esto está muy bien la verdad es la mejor versión que vais a encontrar en consola del Resident 1 en cuanto a gráficos y y demás y también lo tenéis en Xbox One por cierto que no lo he dicho porque enseñó el de Play 4 pero no enseñó el otro como veis podéis jugarlo tenéis formas distintas de jugarlo si queréis jugar original ya lo digo el directo de la Store si tenéis Play 3 o PSP o PS Vita no sé a qué espera Sony para hacer que los juegos de Play 1 estén en Play 4 no lo sé pero bueno o este también el de Deadly Silence si tenéis DS o 3DS yo este lo recomiendo mucho y ya más recientemente pues ya digo este eso sí solo descargable ya no sé que lo busquéis el físico no sé cómo estará hoy en día para encontrar este si tenéis Playstation 3 porque en 360 no está físico está digital solo y este ya en sistemas más modernos en Play 4 o One que además os trae el 0 pues bueno estas son las versiones que tengo del Resident 1 que son todas realmente no hay no hay ninguna versión más o sea hay ediciones distintas que si la americana que si la no sé qué y demás pero estas son las que hay Resident 1 es mi favorito de la saga ya lo he contado muchas veces ¿por qué? dirán bueno porque será porque es el primero que jugaste pues bueno en parte sí en parte sí porque es con el que conocí la saga pero no que digamos que sea el Resident de mi infancia el primero el que tal no sé qué el primero que jugué que me sorprendió pues se le pasa a mucha gente con el 2 empezó la saga con el 2 y su favorito es el 2 por eso porque no empezaron por el 2 y no por el 1 sino también porque el 1 tiene algo especial y es algo que tienen tanto el original como el remake por lo menos por mi parte es que tiene un ambiente especial tiene un toque especial la mansión los personajes esa mezcla de estilo sucio o digamos se puede decir oscuro en el caso del remake porque ahí sigue más siniestro todo más el diseño y demás la mansión del original era más una mansión de campo normal no era tan con ese toque tan siniestro y esa mezcla de eso y los personajes modernos porque tú llevabas un grupo de élite de soldados se metían allá a ver qué pasaba pues todo eso me encanta ese estilo me encanta luego la tan traída esencia y de cómo es el resident y cómo debe ser resident evil y demás pues bueno yo qué queréis que os diga ningún juego en la saga ninguno es tan resident como el resident 1 ninguno porque ya a partir del 2 cambiaron como tenían que hacer fueron cambiando cosas cada entrega fueron cambiando cosas fueron evolucionando y fue distinto entonces el que tanto se rasgue a las vestiduras porque un resident no sea como el interpreta que tiene que ser un resident pues que solo juega al 1 pero es que entonces no vamos a quedar sin jugazos como el 2 como el 3 como el 4 5 6 no vamos a quedar sin joyazas como esas ya sabéis que a mí me gusta toda la saga ya lo comenté alguna vez por lo menos hasta ahora veremos a ver con el 7 porque ya tengo mis reticencias bastante severas pero bueno espero que quede claro aunque no tendría por qué explicar esto porque es evidente que el resident 7 no es el resident 1 no tiene nada que ver con el resident 1 y que por mucho que la ambientación en algún momento pueda recordar al remake que también hay quien dice que le recuerda al 4 eso no quiere decir que sea como el resident 1 de hecho en el resident 5 tenemos el capítulo de perdido en un mar de pesadillas que es casi como un nuevo remake del resident 1 por momentos es decir imita descaradamente al resident 1 lo hace a posta en plano homenaje y tampoco y tampoco o sea siendo mucho más resident 1 de lo que está apuntando a ser el 7 no es resident 1 entonces todo esto a moda ahora de decir que si resident y vos 7 vuelve a los orígenes que si vuelve a como era hace 20 años y todo eso pues yo que queréis que os diga cuando leáis eso en algún sitio no hagáis ni puñetero caso porque es una milonga como una catedral es que solo tenéis que ver los dos juegos que si cámaras fijas que si cámaras en primera persona que por cierto curiosamente el resident 1 se planteó que fuera en primera persona por eso yo digo que una de las cosas que no me que mero me echa para atrás del resident 7 es la cámara en primera persona porque cuando se planteó el juego en el resident 1 original se pensó hacerlo tipo Doom en primera persona con fondos 3D que lo de la cámara en primera persona no es algo tan descabellado dentro de la saga además ya hemos tenido otros resident en primera persona como los survivors y demás no es lo que más me choca pero si hay otros aspectos en los que el resident 7 no tiene absolutamente nada que ver ya no con el resident 1 sino con el resto de la saga entonces si os gusta el resident 7 estupendo yo ahí no me voy a meter pero que nadie diga que es como los primeros resident porque no y si a alguien se le ha olvidado como eran los primeros resident sobre todo como era este 1 pues ya os he recomendado aquí formas de jugarlo verdad que es bien facilito es una pena que Capcom no no haga algo con esto para que no podamos jugar hoy en día con el resident 1 de PC ya no creo que lo hagan porque pero si tienes PC lo más fácil de no explicar tenemos una 2 y jugar la versión de Play 1 o incluso pero es que no es igual es que no es igual ese es el problema el resident 1 de PC está mejorado pero si es alguien que no ha jugado hace mucho tiempo que no lo juega pues es una opción es una opción pero bueno desde luego formas de jugar resident 1 tenéis y eso si separad aunque no porque sea uno malo o uno bueno o uno mejor que el otro pero separad del original del remake que el remake es por así decirlo la vez que la saga ha más intentado dar miedo pues ya lo he explicado muchas veces resident evil tampoco es que sea una serie muy de miedo es más bien de serie B de ciencia ficción de algún susto ocasional un bicho que te entra por la ventana cosas así el único de toda la saga que intenta jugar por así decirlo con una especie de terror era remake y bueno a lo mejor el resident 3 por momentos con la presencia de Nemesis por momentos pero vamos de ahí a decir que el resident 7 porque haya tirado a eso porque haya tirado al lado del terror sea como el resident 1 cuando encima en todo caso sería como el remake y no como el original de verdad jugados el original pues es un juego que le tengo mucho cariño pero conozco perfectamente bien sus defectos que eso es lo que voy a comentar aquí al final y yo creo que con eso ya vamos terminando el resident 1 como he dicho muchas veces es mi favorito de la saga me da igual si es el original si es el remake si es el de DS si es el de Saturn me da igual el que sea el de PC la versión que sea me da igual es mi favorito de la saga pero hay que tener las cosas muy claras y no dejas de llevar por fanboyismos ni por falta de objetividades yo conozco perfectamente este juego y sé donde están sus cosas buenas y donde están sus cosas malas y yo sé donde funcionaba bien este juego y donde fallaba este juego yo durante muchos años he intentado que gente se acercara a jugarlo desde que salió y mucha gente me lo ha echado para atrás porque era gente que llegaba y decía oye pues está muy bien la mansión los zombies todo ese rollo le gustaba pero en cuanto les dabas el mando y se ponían a jugar pum contra una pared pum contra un mueble ¿qué estás haciendo? es que se controla raro ese control no era para todo el mundo no era algo intuitivo era un control al que nos tuvimos que acostumbrar los que jugamos a nosotros Resident al 2 y al 3 y al code Verónica en aquella época y al 0 es un control al que nos tuvimos que acostumbrar entonces yo entiendo que con los años pues todo eso ya ha cambiado incluso ya digo que este cambio en primera persona del Resident 7 pues hombre no es la mejor opción yo creo que no es la mejor opción a mí me gusta ver el personaje siempre hemos visto al personaje pero no es lo que más me echa para atrás del juego entiendo que hay mucha gente que sí pero que haya evolucionado la jugabilidad a lo largo de los años se agradece y se agradece mucho porque yo de verdad recomiendo a cualquiera que quien no entienda el cambio de jugabilidad de Resident no coja este este además el occidental el europeo esta versión que tengo aquí en la mano y se ponga a jugarlo ahora con el control tanque sin puntería automática y sin nada ahora que la memoria a veces es muy traicionera y ya no solo el control este Resident 1 pues lo hizo un equipo que bueno en gran parte eran novatos de Capcom otros venían de juegos de de plataformas de Super Nintendo es que sin Jimmy Cami y compañía venían de hacer el Aladdin de Super Nintendo que luego no me venda alguien la moto de que sin Jimmy Cami es el gran maestro del terror porque tampoco es que haya hecho muchos más juegos de este tipo pero bueno hay que entender como se hizo este juego las circunstancias en las que se hizo este juego no había una confianza realmente grande en su desarrollo y demás y también andó falta de presupuesto en algunas cosas algo que vemos por ejemplo en el doblaje yo es un doblaje que con los años pues le he cogido cariño como pasa con el Resident 4 tú entiendes bien lo que pasa con el Resident 4 y el doblaje y con el doblaje de este también ahí es que le hace mucha gracia a mí también pero yo es que lo entiendo se hizo como se hizo en aquellas circunstancias y hombre pues es cuanto menos risible pero al final le he cogido con el cariño por eso precisamente pero yo sé perfectamente donde falla este juego y eso es algo que habría que hacer todos deberíamos hacer cuando decimos que un juego es nuestro favorito que nos encanta que es el de nuestra infancia nuestros recuerdos no sé qué deberíamos saber donde están sus cosas buenas y sus cosas malas porque ni todo es perfecto ni todo es malo eso hay que tenerlo muy en cuenta que por cierto ya lo tendré yo en cuenta el día que juegue a Resident 7 yo os diré yo las cosas que vean buenas y las malas pues bueno 20 años ya nada menos en este juego que sí que han cambiado muchísimo las cosas claro es que tienen que cambiar o sea los juegos evolucionan los juegos en el aspecto jugable tienen que evolucionar es así es lo que ha pasado a lo largo de 20 años yo no recuerdo ninguna saga no sé si tú tienes alguna que haya permanecido siendo exactamente igual durante décadas no caigo en ninguna exactamente igual exactamente igual siempre ha habido cambios más o menos y no solo gráficos siempre se ha buscado una mejor jugabilidad una mejor complejidad podemos verlo por ejemplo en incluso en sagas como Sonic Mario, Zelda han cambiado mil veces entonces en el aspecto jugable hay que entender que tiene que haber una evolución y un cambio tanto que se dice no es que si ahora un Resident pues el personaje se controla bien ya no es un Resident por favor con seriedad ¿qué es lo que hace que una saga siga siendo una saga? una franquicia mejor dicho ¿qué es lo que hace que un Sonic por mucho que lo hayan cambiado siga siendo un Sonic que un Mario por mucho que lo hayan cambiado siga siendo un Mario? pues esos elementos reconocibles esos personajes cosas objetos que utilizan cosas habituales que por cierto esto es lo que yo digo que me falta en el Resident 7 en el Resident 7 no tengo ni mis personajes de siempre ni una trama que parezca continuar en el 6 ni esas cosas lo que sería el tronco de la franquicia lo que te hace que cuando estás jugando a un juego de una franquicia realmente sientas que es de esa franquicia y no que solo tiene el nombre eso es lo que yo creo que me ha quitado pero bueno esto lo digo para explicar porque hay gente que luego me dice bueno y porque has estado defendiendo la saga hasta el 6 y ahora de repente el 7 no pues por estas cosas porque por mucho que hubieran cambiado la serie a lo largo de los años teníamos ese tronco todavía mira que ha cambiado tú ponte a comparar el Resident 1 con el 6 pero oye ha cambiado el aspecto jugable otras cosas estaban ahí los personajes están ahí pero bueno tampoco me quiero extender mucho con esto porque si no me pierdo y ya tocará hablar de todo eso cuando salga Resident 7 y lo juegue y veamos que nuevo puerta nos abre la serie ¿no? porque si no desde luego si el cambio no es bueno dentro de 20 años no estaremos hablando de Resident Evil ¿verdad? que puede pasar perfectamente que puede pasar perfectamente ojito que lo que puede parecer muy bueno que ahora puede venir la gente y decir ay pues que pintaza que juegazo que bien está a lo mejor no funciona también en ventas y luego pasa lo que pasa o nos preguntamos por qué pasan las cosas pero bueno pues aquí está hasta ahora todo lo que hemos tenido es decir Resident 1 ¿no? ¿no? podría ascenderme hablando de mil cosas explicando el juego punto por punto en la habitación tal ahí no sé qué este personaje me gusta por no sé cuántos pero para eso necesitaríamos no un vídeo de hora y algo sino un maratón de 48 horas o una cosa así ¿no? Sí no es el momento si acaso se puede hacer otro día un vídeo de mil personajes favoritos o mil momentos favoritos así hablando del juego así yo ahora lo que quiero es eso que tengáis claro las versiones que hay y sobre todo que lo rejuguéis ¿eh? sobre todo antes de jugar al 7 que no quiero encontrar más animaladas por ahí como decir que el 7 es como el 1 que eso no quiere decir que sea malo ni que sea bueno pero es que no es como el Resident 1 ni como ningún otro Resident de la saga ¿de acuerdo? que os gusta estupendo perfecto y no se va a meter nadie pero no decir que es como el original ¿eh? ni como los primeros pues bueno que aquí está mi querido Resident 1 mi favorito de la saga haremos más vídeos de estos y al siguiente por supuesto será el 2 que ya viene por ahí el remake ¿eh? habla que hablar de ese remake que Capcom no quiere hablar de él pero bueno veremos a ver cuando sale yo tengo ya ahí mis teorías y mis cálculos sobre cuándo va a salir y cómo y por qué así que no os perdáis el siguiente vídeo cuando hablemos de Resident 2 pues ahora a rejugarse el Resident 1 que falta hace por lo que veo ¿eh? si no lo tenéis fresco de verdad rejugarlo y si no lo habéis jugado no os conforméis con jugar al remake ¿eh? a mí que me venga alguien y me diga es que jugar al remake ahora no me basta con eso solo ¿eh? jugar al original porque luego pasa lo que pasa pues nada ¿más algo que quieras comentar tú? no ¿eh? antes de terminar no tengo nada que decir tú no tienes nada que hablar de Resident Evil no porque no quiero ser de esas personas que hablan de juegos sin haberlo jugado o habiéndolo jugado sin haberlo jugado a fondo o sin ser fan de una franquicia dándose golpes en el pecho diciendo yo soy muy fan porque jugué a Resident 1 escuchad bien lo que está diciendo sigue sigue que no soy de esas personas que no es una persona que se meta a hablar de una saga que no conoce y eso que ella se lo ha jugado el Resident Evil si no es el único que me ha jugado pero no me considero fan y no me considero que esté capacitada para hablarlo aunque lo haya jugado me los haya pasado y probablemente los haya jugado mucho más que otras personas que se dan palmaditas en el pecho de fan de Resident Evil en fin pero no yo no soy así ese tipo de gente pues bueno ya lo ha dicho bien que luego esta gente que viene que yo soy muy fan que este es mi juego favorito que este es mi no se que luego no tiene ni pascoleridad sobre el juego luego le preguntas que pasa aquí no lo sabe como se llamaba este personaje no lo sabe que pasaba cuando metías este objeto en este sitio no lo sabe y dices bueno entonces si este es tu juego favorito y tan de guay vas que sabes luego del juego y dices no es que yo lo jugué en mi infancia y desde entonces no lo he vuelto a tocar entonces no será tu juego favorito si no lo has vuelto a jugar exactamente yo la Resident 1 ya lo veis todas las versiones que tengo aquí se han jugado todas y me encanta y todavía hoy en día de vez en cuando incluso aunque no sea pasármelo porque es un juego largo pero de vez en cuando cojo y digo voy a jugar un poco al Resident 1 me meto este en la 3DS o en la PSP que tengo también no lo puedo enseñarlo porque es digital pero tengo en PSP también descargado o cualquier cosa de estas cualquiera de los que tengo aquí y me echo una partidilla aunque sea jugar hasta la mitad del juego lo que sea lo que aguante al principio una partidilla rápida a veces llego y me lo paso entero claro cuando tengo más tiempo pero siempre lo tengo fresco de ese modo siempre tengo muy permanente como es el juego y donde están sus virtudes y sus defectos que es lo que debería hacer la gente cuando dice que un juego es su favorito y que es una maravilla y que es el juego de toda su vida no pasase 15 años sin tocarlo o más bueno pues nada más ¿no? nada más por nuestra parte antes de que alguien me pregunte que versión es mi favorita porque seguramente hay alguno que diga pues oye no lo ha dicho ¿no? ¿cuál es su versión favorita? es que me da igual ya lo he explicado me da igual cualquier versión del Resident 1 yo ya os digo recomiendo que para jugarlo hoy en día cojáis una de estas opciones que os he dicho en el Origin si lo queréis físico si no es descargable en Play 4 y 1 el Remake si queréis jugar al Remake y si queréis jugar al Original os bajáis esto de la Store el DirectOS CAD que trae bastantes cositas y si tenéis de esa 3DS este ¿eh? o sea yo no puedo destacar una versión sobre otras puedo recomendaros esas para jugarlas pero es que es el Resident 1 y me gusta en cualquier forma en cualquier forma tamaño y versión ¿no? así lo puede darse de ello sí pues nada más por nuestra parte nos vemos en siguientes vídeos de otros temas de variedad y demás y ya más adelante pues haremos el del Resident 2 ¿eh? ¿te parece bien? me parece bien bueno pues esperamos que os haya gustado y si no pues venimos intentaremos mejor en los siguientes nos vemos en una semana aunque así es posible que suba alguno especial de vez en cuando subo cosillas a lo largo de la semana pero si no nos vemos el lunes que viene aquí en el canal de Ast un saludo a todos y hasta la próxima ¡Gracias!